Arma, 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 arma Otro maldito pez, no me lo puedo creer Que no quiero más peces Dios, que no me sale ni un arma, que no me sale ni un arma Hola, ya soy Tecate y soy la primera vez que te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte aquí abajo, que es gratis Y hoy os traigo el... Solo luz, de pesca Salen Tendremos que ganar una partida utilizando solo armas que salgan del río, del mar, del océano Que los hayamos pescado En la temporada anterior ya hice dos episodios de este reto Que si no los has visto, los dejo en la descripción arriba de una tarjetita Una locura Pero es que han sacado la caña profesional Están locos los de Fornite Pero además, han puesto todos estos peces nuevos Que allá está, medusas Bueno, yo quiero encontrar al pérmidas Ese sí que es bueno Pero solo sale el 1% de las veces Bueno, no me reo más y vamos al reto Espera un momento, te quedo ¿Se te olvida algo? Por si no lo sabíais, acabo de empezar una nueva sección en el canal y os está encantando Ya llevo publicados estos dos vídeos Que son chulísimos Les habéis dado un montón de apoyo Que si no los has visto, por favor, pasaos a verlos Porque son geniales Dejadme abajo en los comentarios a qué os gustaría que reaccionara en los próximos Estaré intercalando vídeos de reacciones y de Fornite Así tendréis un montón de vídeos a la semana Y no olvides utilizar el código Tequendo en la tienda si quieres que te salude en un vídeo Y sobre todo si quieres que te agregue como amigo y jugar partidas conmigo Tequendo, aceptar Cuando lo hayas hecho, comenta abajo tu vídeo de Epic Para que pueda agregarte Estaré eligiendo algunos afortunados Y una cosa más Nunca lo digo, pero este es mi Instagram TequendoTV Me haría mucha ilusión que me siguieras Porque voy a volver a empezar a subir fotos, historias muy chulas, muy divertidas Y así sabes un poco más de mi vida De hecho, hoy voy a publicar una foto nueva Estrenando corazoncitos a todos los que digáis que venís del vídeo de Tequendo Games Así que ya sabes, si te pasas y dejas un corazón Tendrás un buen Equipo Tequendo ¡Pasadelo! Vamos Tequendo, empiezo ya que vivo media hora esperando Perdona, me he enrollao mucho, lo siento Tony No pasa nada, venga, venga Empezamos Vale Jansu, ¿a dónde crees que tenemos que ir para pescar? Hombre, pues a un sitio donde haya agua, eh Por aquí, por la costa esta Me parece bien Vamos, la playita Vamos a ser unos buenos pescadores profesionales Gorro de pesca, canoa y a darle caña a esas armas de las profundidades marinas Perfecto, perfecto Por favor, un arma, una escopetilla o algo, por favor Vale ¿Cuándo me va a salir una caña? Pero no me sale nunca Vale Pez Por favor, un arma, un arma, un arma, un arma ¡Vamos! ¡Escopeta azul! ¡Escopeta azul! M, vamos a por el helicóptero y nos vamos a otro spot de pesca Pero oye, no está mal, eh No está mal Vale, Lugo, vamos Dale ¿Vamos aquí? Sí, sí, sí A ver si nos sale una caña pro ¡Caña pro, por favor! Oh, tío, nunca me sale una pinche caña pro, eh Ahí me he caído al agua, eh Puedo pescar desde el agua, ¿no? También Yo creo que sí No me tocan armas Un pescado, tío Un pinche pescado Vamos, vamos, amiguito Otro pinche pescado Y otro pez, tío Pero ¿por qué no salen armas? ¡Sólo me salen peces! ¡Otro pez! Otro franco Que lo puedes quedar tú, eh Ah, pues sí, estupendo Vale, más pesca, por favor Un fusil o algo ¡Un fusil! Vamos Y una medusa Y una pinche medusa No me lo puedo creer Mira que he sacado yo ¡Ah! Una lata de chocarro, por favor Una lata oxidada Nada, tío Vámonos Aquí no hay nada Vamos a hacer la zona por el río A ver si encontramos más spots Eh, otro spot, otro spot Va, que me salga el pez, Midas Imagina, es que me salga haciendo el reto ¡Vamos! ¡Fusil de asalto! Perfecto Y yo aún voy con sniper, de verdad, eh ¡A gente, gente! ¡Vamos! ¡Le he reventado! ¡Le he reventado, le he reventado! Ven, ven, ven ¿Dónde está el otro? Lo veo, lo veo, está aquí detrás ¡Vamos! ¡Le he volado a la moncha! ¡Vamos! Pero bueno, no sé por qué me pongo tan contento Porque no podemos lootearle O sea, solo podemos pillar sus materiales Tiene minis, tiene minis ¿Verdad? Tiene minis por ahí A ver ¡Eh! ¡Un camión volando! ¡Un camión volando! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Allí, allí! ¡Está volando un camión! ¡Están volando! Ahí alguien te está disparando ¡Esperad, esperad! ¡105! ¡105! ¡Le he quitado! ¡Le he quitado 105, Jan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El otro, el otro está ahí! Voy, voy, voy a por él ¡Voy a por él! ¡Otro 105! ¡Estoy ya topetando el franco! ¡Le he matado! ¡Le he matado! Vale, cuidado, cuidado Que vienen por atrás Que vienen por atrás Los del camión Los que están haciendo saltar al camión Están completamente locos Están miniendo, están miniendo Están miniendo, Jan Están miniendo, están miniendo Son buenos, son otakus, eh Vale, por aquí, por aquí A zona, a zona Cuidado ¿Qué hace el pez azul? El pez azul es para ir saltando más rápido Para ir saltando más rápido Tómatelo Bueno, ¿qué dices? Mareo de escudo, mareo de escudo Cuidado, cuidado No me lo puedo creer ¡Me he dado 105! ¡Sí, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tres de tres! ¡Vámonos! ¡105! ¿Pero qué nos pasa con el sniper? Solo cuatro balas, eh Solo cuatro Buah, yo 11 Te podría dar, pero Vamos, avanza, avanza Zona, ahí queda zona Ahí queda zona Pasa de ellos, pasa de ellos Ponte aquí, ponte aquí Pasa, pasa, pasa Vale, un pez Nos tomamos un pez Nos tomamos un pez ¡Ay, papá! ¿Pero qué está panchando en esta partida? Llevo la caña, eh Podemos pescar más, Jan Vale, hay gente ahí delante Hay gente ahí delante Hay dos tíos Lo primero hay que pescar Me han visto, me han visto, creo Me han visto, me han visto Uf, sí, sí, sí Me han visto, me han visto Vale, espera, espera Yo también estoy pescando ¡Uf! Vale, escopeta, escopeta, escopeta Piento, escopeta, pie la escopeta Pie la escopeta de la zona Pie la escopeta de la zona Vale, vale, vamos con lancha ¿Se puede ir con lancha por aquí? Sí, sí, vamos con lancha Vamos con lancha No, 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 no Me ha reventado ¿De dónde, tío? ¿Pero de dónde me han dado? No me lo puedo creer Vale, vale, aquí hay esto Puedo estillar Eh, hola, 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 hola Están aquí, están aquí No me lo puedo creer 104 Uno casi muerto, ¿eh? No me lo puedo creer No, 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 tío No le he visto entrar por detrás Me han perseguido como locos Mira que le he pegado un escopetazo No me lo puedo creer, tío Estamos en la hora de los otakus Vamos, lan, tú puedes Ojalá Tapate, tapate, tapate Tapate Huye, huye De ahí Era el otaku Esta escopeta la odio Odio esta escopeta Vale, Nelson, ¿dónde vamos ahora, tío? Oye, ¿qué te parece si vamos Si vamos a pescar al lago nuevo? ¿Qué lago nuevo? ¿Esto es nuevo? Pues vamos ahí Bueno, claro, la zona de Iron Man Mira, yo iré a uno y tú a otro ¿Cómo lo veis? Vale, perfecto Perfecto Me da un poco de miedo ir solo Sí, aquí cae mucha gente Pero bueno, nos la jugamos Vale, no veo que hayan cañas aquí, eh Me estoy rayando Ah, sí, sí que hay, sí que hay Vale, tengo caña y spot de pesca, eh Todo perfecto, todo perfecto Caña y spot Tío, nunca me saldrá la caña profesional De verdad, eh ¡Vamos! Escopeta Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que solo salen las escopetas de carga? Me ha salido otra escopeta de carga ¡Un franco! Solo salen escopetas de carga de francos ¿Pero qué pasa? Más pesquita por aquí Jansson, déjame pescar Tranquilo, no me robes mis peces ¡No me robes mis peces, pinche Jansson! Mire que hay mil peces en el mar Y viene a por los míos ¡Qué tío, eh! ¡Vamos! Me has dejado sin spot de pesca Pero qué ratilla eres Ven, ven, ven Ven, que tiro una medusa Vale, perfecto Y voy a pescar desde mi lancha ¡Wow! Otro franco, tío Otro franco Pa' ti ¡Ya está! ¿No hay más? Irreribles acontecimientos Vale, vámonos Vámonos por aquí Por el río Por el riachuelo Que desemboca en el mar Vamos al mar A ver si encontramos ahí Una buena Un buen cachalote Avanza derecha, derecha, derecha Ahí ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Pichet Jansson Ha estrellado la lancha terriblemente Agresivamente, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡M4! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Yo creo que ya un loot mejor que este No puedo conseguir, eh Vale, vale Voy a dejar ya la caña, eh Ya no creo que pueda pescar nada mejor Hay gente aquí, hay gente aquí Hay un tío aquí, hay un tío aquí ¡Yan, yan, yan! Voy a por él, voy a por él, voy a por él Le disparo, le disparo con la lancha Que estoy aquí Le he disparado, eh ¿Por qué te has ido tan lejos? Está aquí, está aquí Ha ido No sé, ha volado, te lo he visto Ha muerto Me mata, me mata No me lo puedo creer No, no Bájate, bájate Me voy, me voy Dios, voy, voy contigo, voy contigo Estoy en problemas ¡Ah! Dios, me está dando Para, no para Me quiere Llegas, llegas, llegas Hay tíos, aquí, hay tíos, eh Ven, ven, ven a curarte, ven a curarte Ven, ven ¿Tú tienes escopeta? Sí ¿Tú no? Yo no, aún no No me lo puedo creer No me puedo creer que no tengas escopeta Está aquí, está aquí Dios mío Pero no podemos lootearles nada, eh No puedes coger las escopetas ni nada Qué terrorífico Botiquín, botiquín, tómatelo, tómatelo Vale, me lo tomo, me lo tomo Tengo splashes, tengo splashes, eh Vale, espérame Tomo el botiquín y splashes Vale, vale, vale Madre mía, madre mía Estamos ahí abajo como ratillas Esperando para volarnos la mocha Quedan 10, eh Estamos en un lobby de otakus Porque estamos grabando muy tarde Y son todos otakus Hay gente fuera Hay gente por la paradera, eh Hay gente por la paradera Yo se lo sé Tú, tú, hay que presionar esos, eh Mira, mira Tiene una zona esos Que viene volando ¿Cómo que viene volando? ¿Cómo que viene volando? 33 Le he quitado 33 Me dan por atrás No sé por dónde me están dando Dios, me han reventado la mocha, eh Cuidado Es que ahora Tienen poderes de Iron Man y de todo Y nosotros no tenemos nada Ha volado, ha volado ¿Dónde está? Ha volado Está aquí ¿Y tú dónde estás? Le he dado, le he dado, eh Le he dado, Chan ¿Has bajado tú o bajado, güey? Yo he bajado con él No, pero ¿Quién me está dando? ¿De dónde me están disparando? He bajado, he bajado Estoy en lo... Hay personas por ahí también Por ahí de atrás 33 Perfecto ¡Vamos! Le he volado la mocha Le he matado Le he matado a él, le he matado a él Chan, hay que rotar Hay que rotar ¿Puedes rotar? ¿Puedes rotar? Le he matado al... Le está reviviendo el compañero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me han disparado por atrás ¡Uy! ¿Qué le tengo aquí? Van, me han subido de repente, tío No No me lo puedo creer Me han pegado un francazo No sé de dónde, tío ¡Odio estos lobis! ¡No te acusé! Vale, Jansson Yo creo que en este pedazo de lago Que hay aquí en Campo Caligine Tiene que haber buena pesca Bueno, eso espero, ¿eh? A la tercera bola vencida Claro que sí Seguro que aquí hay buenos atunes Buenas belugas Buenas anchoas Buenas cebollitas ¿Cómo que cebollitas? Buenos pulpitos, chopitos De todo, tallinitas Mira, mira, aquí veo spots Vale, vale, ahí Hay spots aquí Spots allí Vale, vale, vale Aquí también hay Bueno, bueno, bueno Hay un montón, ¿eh? Aquí podemos ponernos las botas ¡Bueno, bueno! ¡A pescar a tope! Vale, vale, vale Por favor, pro, pro, pro ¡Oh! ¡Qué caña de pescar azul! ¿En serio te ha salido la pro? ¡Qué tío, eh! ¡Qué tío! Vale, Jansson Confío en que pesques bien Pues que te sale pescaos de los buenos Te sale buena pesca buenísima Se salen los pescaos más gordos De todo el Atlántico Pero bueno, pero bueno Estoy diciendo Tengo cosillas para ti ¿Qué? Vale, vale, vale Me lo coges Sí, sí, ahora te lo llevaré todo Sí, claro La chamba ha super chetado Con esa cañita Bueno Bueno Lo que me está tocando Mira que me ha tocado Increíble Una scar ¿Qué? ¿Qué tío, eh? Jolines Nada, yo solo peces, tío Peces super largos Super gigantes Y super de todo Pero solo peces Arma, 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 arma Arma Otro maldito pez No me lo puedo creer Que no quiero más peces Vale, vale, vale Tío, que no me sale ni un arma Que no me sale ni un arma ¿Vale? ¡Vamos! Escopeta morada, tío Dios bendiga América Madre mía Menos mal Menos mal Vale, tengo que convertirla en spas 100% Porque con esta escopeta ya sabemos lo que pasa Que nos vuelan la mocha Y un franco, tío Qué pesados los francos también, eh Vale, voy a convertir esta en una spas La que he pescado la voy a convertir en una spas La zona, Jan, cuidado La zona, la zona, la zona No te preocupes Te quedo, estoy haciendo un poco de jetski con un tiburón Helicóptero, va Vámonos para arriba Tómate, va Espera, espera Que no te he dado esto Que te lo he traído por aquí Ah, qué bueno Pues ya no me hace falta pescar más Ya no tengo todo Oye, pues ya está Yo me iría a la altura, eh Ya estamos perfectos Ah, pero aquí tienes escopeta y todo Sí, sí Tú también, ¿no? No, yo solo tengo una escar morada Ah, con la caña Pero no has pecado una escopeta, tío No sabes utilizarla bien Pero qué es esto ¿Qué dices? Pero si he pescado en mil sitios Pues pesca aquí, hay pa' pescar Hay pa' pescar, hay Hay pa' pescar aquí Hay pa' pescar aún Corre, corre, pesca, pesca Hay pa' pescar aquí Hay pa' pescar aquí Te toca una cosilla No te toca más, eh Ya te lo digo Va a pescar rápido y nos vamos Vale, vamos por aquí Por aquí Yo creo que aún hay más peces O por aquí, por albercas Arriba, arriba Vamos hacia arriba Ahí, ahí, ahí Hay pa' pescar Aquí, hay pa' pescar Aquí, hay pa' pescar Baja, baja Baja, baja Me han dado, me han dado un montón, eh Dios, 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 Dios Pero que nos están reventando Desde Cuenca Esos tienen un inbox de locos No sé si nos van a dejar Pescar tranquilos, eh Creo que no Es porque están ahí Son muy pesados Son muy pesados Que nos dejen en paz, tío Solo hemos venido a pescar Tranquilamente, por favor Está ahí Ahora, ya lo veo, lo veo, lo veo Y una bala, eh Sí, una bala Pero ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido esto? Se ha volado la mocha Con el poder de Iron Man, tío Estoy flipando Nos tenemos que ir con el helicóptero ya, eh Hay un tío aquí, hay un tío aquí No lo puedo creer, tío Están por todos lados Jan, Jan Están por todos lados Tenemos que irnos, eh Con el helicóptero, con el helicóptero Oh, el helicóptero está mal Está mal puesto, tío No vuela, no No me lo puedo creer Y me mata un tío Aquí aquí hay uno No me lo puedo creer No, los tengo encima Los tengo encima No puedo, no puedo La zona, la zona, la zona Me mata la zona, tío No me queda march No me queda march No me queda march Me mata la zona Es que me mata la zona Me mata la zona Me mata la zona, tío No lo puedo creer Es que no tengo más Me mata la zona Me tiro al agua, eh Como un loco Madre mía, madre mía Qué tensión No tengo nada No tengo nada Me voy a morir ya No, no voy a llegar, eh Yo Jan, Jan, Jan Dios, estoy en problemas muy serios, tío No me lo puedo creer Ostras, fatal, fatal, fatal Pero fatalísimo Voy volando porque voy con el pez este picante Muy rapidísimo Pero no tengo nada de vida Ey, yo también tengo el pez picante Tómatelo, tómatelo Nadarás como un loco, eh Nadarás rapidísimo Me están disparando Me están disparando Corre, 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 corre No puedo hacer nada, eh No tengo vida Tengo que irme corriendo Me tengo que extender Ostras, que no tengo materiales Y está galactoso aquí, tío Madre mía, tío Madre mía Esto por qué nos pasa a nosotros Le matan, le matan Porque no tengo materiales No me lo puedo creer, Jan No me lo puedo creer Me está disparando Increíble reto No me lo puedo creer Pero qué pasa este reto No podemos grabar por la noche Por la noche solo hay otakus Tenemos que grabar por la mañana Cuando los otakus duermen Vamos ¿Lo has visto? Madre mía Mira, mira Cuidado, eh Vamos, Jan Le he volado la mochuela Vale, no puedo pillar nada Solo puedo pillar curaciones No, no, curaciones Un botiquín Un botiquín, no Vale, y el otro tío Que he matado, ¿dónde está? El otro lo he matado aquí también, eh Le he volado la mochuela, tío Vamos, vamos Madre mía Madre mía, tío Eso, eso, eso Me he cargado a ese team Que no saben ni por dónde ¡Ah! Que quedan dos Jan, estoy solo contra un team Estoy solo contra un team, Jan Jan, no me lo puedo creer Yo creo que puedes, eh Yo creo que a lo mejor No van juntos, eh Tengo que volarle la mocha A alguno como con estos, eh Tengo que volarles la mocha ¡Ah! ¡No! No, 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 no Vamos, vamos Que no tengo vida, tío No me lo puedo creer, tío Lo tenía, eh Eves, si está aquí dentro contigo Me he ido, me he ido, me he ido Capaz, te he visto, Mati Lo podría haber matado, tío He manqueado, he estado muy nervioso Creo que habrá ahí Tranquilidad, tranquilo No, no, no Estoy muy nervioso, tío Estoy muy nervioso ¡Ay! Pilla el turasí, si no te pongas nervioso Tranquilidad, no vayas a tope Tranquilo, tranquilo Que no lo curo, claro ¡Uff! Estoy bien, por favor ¡No! ¡Ah! ¡Qué puto que se puede hacer! ¡No podemos hacerlo, vamos! Cosimo te canso de la tienda y like Para hacer más retas como el ¡Ah! 5.000 likes y lo repetimos en squad ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!